Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Recientemente, el nombre de Engin Akyurek ha saltado a la palestra en el mundo de las revistas con un hecho que preocupa a sus fans, se han extendido rumores de que el famoso actor está en proceso de demanda y que todos sus bienes están en riesgo si pierde este caso. Engin Akyurek perdió el caso. La pregunta estaba en boca de todos. Todo empezó cuando un acuerdo comercial firmado por Engin Akyurek años atrás fue llevado a dimensiones legales. Este acuerdo, cuyos detalles no se conocían del todo, se convirtió en un problema que con el tiempo le daría un dolor de cabeza a Engin. Presuntamente, el famoso actor fue acusado de violar los términos del contrato y se presentó una demanda por este motivo. Esta cuestión legal, que al principio parecía pequeña, se convirtió en una gran amenaza para Engin a medida que avanzaba el proceso. Mientras Engin Akyurek iba de éxito en éxito en su carrera como actor, enfrentar un caso así fue todo un desafío para él. Mientras sus fans y círculo cercano afirmaron que Engin estaba tratando de sobrellevar esta difícil situación, el famoso actor prefirió guardar silencio sobre este tema, como es habitual. Sin embargo, la información reflejada en la prensa mostró que el resultado del caso podría acarrear graves problemas económicos. El caso podría haber requerido un pago de compensación importante, lo que podría haber puesto en peligro los activos de Engin. Entre los activos que podrían estar en riesgo figuraban especialmente sus villas de lujo y sus inversiones en el mundo del arte. Se dijo que el proceso judicial llevó mucho tiempo y Engin estaba preparado para cualquier resultado. Teniendo en cuenta este proceso, Engin Akyurek estaba trabajando duro con su equipo legal y tratando de continuar su carrera. Sin embargo, a sus fanáticos les preocupaba que Engin enfrentara una enorme pérdida financiera con la conclusión de este caso. Aunque el resultado del caso aún no se ha aclarado, su impacto en la carrera y la reputación de Engin ya se ha convertido en un motivo de curiosidad. Aun así, los fans de Engin Akyurek no perdieron la fe en que superaría estos días difíciles. ¿Cómo manejaría este proceso y cuál sería el resultado del caso eran algunas de las preguntas que todos esperaban ansiosamente? Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.